Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. ¿Quién iba a decir que la princesa Peach a la que la llevamos al casillo Peach y a la cual ha secuestrado el rey Koopa de la era de los Mario y Luigi adultos? ¿Quién iba a pensar que esa mismísima princesa Peach no era la princesa Peach, sino la princesa Shrub disfrazada? ¿Eso explica lo del hongo en la cara? Nada más que un mero disfraz. Todo estaba planeado hasta que llegó Bowser y de ahí le arruinó sus planes prácticamente. Y ahora estamos dentro de la nave Nodriza. Y si, el impostor de los Shrub, el cual atacó a sus compañeros e intentó atacar a la princesa Shrub, no era nadie más y nadie menos que quiera. Y nos ha rescatado de una tremenda encerrona. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa. Mirad chicos, apostaría a vuestros bigotes a que la llave encaja aquí. Bueno, no le veo la forma de la cerradura, pero bueno. Por fin, el secreto de los Shrub desvelados ante todos. No sé si será una batalla contra el jefe o no. Wow. Esa debe ser la fuente de energía. Ajá. Ajá. El misterio. La exclusiva. Aquí está. ¿Eh? ¿Qué me dices? Esto no vale. Oh oh. Caemos justo en la trampilla. Adiós al mundo, hasta el fin. Oh oh. El Vegeta está en el flot. Oh. Y no se pudo. Parece que solo Killie Koopa se quedó ahí. Oh oh. Hemos sido expulsados de la nave Nodriza. No. ¿Por qué? ¿Por qué me sale siempre todo mal? Socorro. ¿Qué alguien? Ah, aquí viene. Me ayude. ¿Hola? Ah. ¿Qué narices? Suéltalo. ¡Suéltalo! ¡Oh oh! Veamos que... ¿Cuál es ese secreto que tiene? ¡Ah! Y ahí está el rey... el príncipe Bowser. ¡Ja ja ja ja! Aquí viene este alboroto. ¿Hay alguien comiendo galletas por ahí? Vaya. ¡Qué ingenuo es ese Bowser! Con el hambre que tengo. ¡Quiero galletas! ¡Ups! ¡Y! ¡Ja ja ja! Se entró... Ahí tienen un polizonte. ¡Vaya, vaya! ¿Qué? ¡Tenemos que reconstruir la ciudad! ¡Pobres! ¡Oh! ¡No consigo quitarme esa imagen de la cabeza! ¿Sabes? ¿Qué he decidido? No volveré a pensar en ello. Me lo paso muy bien con los Yoshis y eso me basta. ¡Oh oh! Parece que ese Tom le amortiguó la caída a Kilekoopan. ¡Qué escapada! ¡Y menudo ha caído! ¡Ya lo recuerdo! ¡Vaya! ¿Quién iba a decir que esa caída le... le volvió la memoria? Bueno. Esta vez sí le fue bien a Luigi. Para variar. ¿Cuánto más me lanzan? Mejor aterrizo Era una cuestión de práctica Veamos, mis sensores indican que estamos en la ciudad champiñón Está devastada Deberíamos entrar por esa tienda a ver si podemos hablar con alguien Vaya, vaya ¿Quién iba a decir que me encontraríamos? Bueno, primero quitámonos esos enemigos de... ¿Robot? Vaya, meca churro Vaya, vaya Eso no se ve todos los días Ups Creo que lo que necesitaba eran los martillos Eliminado Tenemos nuevo enemigo Y conseguimos una ultrapastilla Dinero Vamos, los bebés Veamos que hay por esa casa Ups, me equivoqué botón Bueno, prácticamente no me equivoqué botón Y necesitaremos subir Ah, parece que no podemos subir por aquí Me pregunto por qué De momento salgamos Un momento No he notado esa entrada Vaya los secretos que hay Ah, y ahí está Una judía más Y listo Podríamos salir por ese camino O podemos salir de donde venimos También vale Hemos explorado esta casa Más bien desvalijado Esta casa En el anterior capítulo Estoy bien empanado Aún no calculo muy bien Estos objetos grandes Hay algo Con lo que necesito pulir Ah, verdad que es para Luigi Y hay una tienda Con un punto de guardado Wow, y este Qué sorpresa No pensé quedarme Que quedase nadie aquí ¿Quieres comprar algo? Abuela verde Tenemos clientes Abuela verde ¿Qué dices abuela roja? Pero si la gente no viene Del miedo que tiene Esos brutos de los Shroop Han destrozado la ciudad Yo creo que nosotras Somos las únicas que Seguimos aquí En este lugar Solo quedan Recuerdos del pasado La tristeza y la soledad Nos hacen compañía Tanta soledad Cuando llegas a esta edad Es lo único que te queda Pareces muy agradables Si vinieses todos los días aquí Nos haría mucha compañía Qué buena idea Abuela roja Seguro que disfrutamos De su visita Nos llevaremos bien Estos fontaneros Inspiran confianza Y simpatía Podremos compartir Nuestra aflicción Por la moda Con ellos Ah, sí Aquí podréis Comprar muchísimas cosas Qué emocionante Me siento cuando Era una adolescente Y comprar y comprar Será maravilloso ¿Lista abuela roja? Como en los viejos tiempos Bienvenidos Estás aquí en la tienda ¿Queréis complementos? Veamos qué hay Interesante Vamos por dos pantalones de estrella Uno para Mario Otro para Luigi Listo Vamos con los bebés Bebe Mario Y De Luigi Listo Ahora siguen Las medallas Salvaje A Más posibilidades De conseguir objetos Usados Salvaje A Podríamos cambiar Es como la forma Evolucionada De las medallas Y vamos a vender Lo que no necesitamos Voy a vender Las medallas Pues que no necesito Y listo La medalla salvaje Y ahora sí A comprar Medalla salvaje A Podría usarla Pues sí ¿Por qué no? Y listo Le damos más posibilidades De conseguir objetos Y ahora A comprar Tandem Los objetos Curativos Los tenemos De sobra Sí Más claro No puede ser Vamos con los objetos Tandem Guau Caparazón rojo Me interesan Un ramo de flores Vea pues Y listo Ya hemos hecho Las compras necesarias Lástima Que no podemos Comprar Un ramo de flores Los ramos de flores Ya estamos listos Para Ahora sí Aprovechen este corte Para así Ir Para así Enfrentarnos A los enemigos Que estaban aquí Y Primero Voy a ir por Este espacio A lo mejor Ya debe haber Lástima Y Una judía más Y ahora Vamos a ir por Más monedas Y Caparazón es verdes Y listo A lo mejor Con las monedas Que gané En la batalla Contra De la batalla Contra Esos Truc Puedo usarlas Para comprar Ese ramo De flores Que Por el que iba Por aquí No hay No hay judías Así que Sigamos Veamos Por aquí No hay Nada más Ah Genial Dile ataque Veamos No me acuerdo Que significa Dile ataque Más Más objetos Para vender Ups Bueno En lugar de eso Voy a sacarlos Así Y esto es como Un laberinto Por así decirlo Y ahora Ya hemos Bueno No sé si Hemos peinado Toda la zona Para Encontrar Algunas cosas Sí Ya he explorado Todo Así que Primero voy a Comprar Objetos Tandem Que son Los Ramos De las flores No Primero Vendremos La medalla Ni de ataque Y después Vamos Por los Objetos Tandem Los Caparazones Rojos No sé Si Hacen Más Daño Que Otros Ah No Ya veo La diferencia Entre los Caparazones Verdes Y los Caparazones Rojos Los Rojos Como que Son Sucesivos Y Bueno Tenemos Para Dos Ramos De flores Ahora Sí Listo Ah Y no He puesto A prueba Esos objetos Era una pena Bueno En En Este Caso Llegó Este Es la Única Casa Que No He Explorado Analizándolo No hay Nada Sigamos Saltamos Y Listo Y Vamos A Otro Cuadrante Saltamos Bueno No era lo que tenía en mente Pero bueno Por mi Da igual En estos lugares También En el reino Champiñón Devastado Se encuentran Como Ah Aquí Ups Me equivoqué Botón Máscapas Son Es Rojos Ups Bueno Pads Y Eso Aquí Tenemos Vamos Con Los Vamos A Celerar Los Capazones Rojos Es Que Le Pukki Vaya Vea Pues Ups Me Quiero Creo Que Me Apresuré Demasiado Vamos Con Los Capazones Verdes Estos Tienen Pinta De Chuzar Así Que No Les Voy A Saltar Encima Una Puesto Cerrado No Calcule Bien Sigamos Capazones Ups No Calcule Vamos Que Me Quiero Que Sigamos Está Claro Que Los Capazones Verdes De Daño Creo Que Causan Lo Mismo Y Ganamos A Es Es Que Le Pukis Dos Capazones Verdes Voy A Explora Aquí Es Donde Vengo Así Que Llegó El Momento Ups Me Quiero Que Botón Y Vamos A Usar El Topo Mario Los Topos Voy A Buscar Como Decirlo Como Las Judías Por Aquí No Veo Judías Evitaré Los Enemigos Adults Vamos A Seguir Genial Listo De Lujo Bueno Hermanos Mario Adultos Llegó La Hora De Marcharse Por Aquí Y Aquí Es Donde Van Los Adultos Ahí Nos Reuniremos Los Debes Me 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 Quiero Que De Botón Y Listo Temo que Encontraremos Más impedimentos En nuestro Camino Quizás Deberíamos De Los Peques Este Momento Además La Estrella Cobaltos De Conforma Se Comporta De Una Forma Extraña Hace Un Rato Si Mi Análisis Según Mi Análisis La Reacción De La Estrella Está Reaccionada Relacionada Con La Colina Estrella Está Claro Que Desde Esta Ciudad Se Puede Llegar A La Colina Estrella Sin Embargo No Entiendo La Reacción De La Estrella Vayamos A La Colina Estrella Allí Nos Esperan Muchas Respuestas Ok Toqui Pero Lo Mejor Sería Ya Viajar Por Ahí Al Video Y El Otro Día Seguiremos Explorando Tranquilamente Todo La La Ciudad Champiñón Destrozada La Ciudad Devastada Del Reino Champiñón Si Les Gusto No Duden Darle Un Champi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau